bueno aquí vamos a seguir creo que este es el paquete número 40 esta es una hija de reina atenea esta estaba separada para reproducción pero estoy sacando mucho créanme mucho que no pensaba yo sacar entonces está eso como les digo es una hija de reina tenía nieta de sexy viene de muy buena familia entonces está en un paquete con otra que está no me acuerdo si es semilla o es esqueje la verdad no me acuerdo las dos están por 100 dólares esa va llena de esquejes esta no lleva nada todavía esto fue lo único que me animó a venderla porque de lo contrario créanme que no la hubiera vendido pero yo no tengo tiempo de esperarlas y rapidito no dan esquejes pues no no tengo tiempo del espacio lo tengo súper saturado como les digo tengo planeado sacar toda esa mesa toda 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 se va a ir esa mesa se tiene que ir el año pasado dos veces la vendí llena de semilla entonces este año pues espero primeramente dios que que sea igual necesito mucho espacio entonces si alguien le interesa por favor me contacta este el paquete va así las dos juntas no vendo por separado está por 100 dólares y está así con seguridad pues es claro es semilla es única es única y esta está entre rojo rojo y como color de rosa entonces y esta yo no me acuerdo si sea semilla o esqueje porque a veces mis semillas más bonitas las separo las separo y a veces las meto entre los esquejes no me acuerdo no quiero como decir algo que no sea mejor este está el paquete disponible a las dos por cien dólares